Un intercolegial, diferentes colegios, diferentes clases sociales, seguramente les va a abrir la cabeza, ¿me entiendes? Sí, le adelanto, yo soy un hombre progresista, de mente abierta, receptivo a todo este tipo de... Pero ¿sabes qué ocurre? La comisión directiva, no creo que se avenga esto, ni menos a un intercolegial... A ver, dígame, dígame, dígame con quién tengo que hablar y yo me encargo de convencerlo. Bueno, el presidente de esta comisión directiva es el señor Echamel, al que únicamente yo tengo llegada. Imagínese, él no puede estar receptando cualquier tipo de iniciativa. No se me ofenda, ¿no? No se me ofenda. Chicas, le vienen unas felicitas. Ay, chicas, querés ver una Feli. No, pero vimos a Sol, se fue a encontrar con Maxi. ¿En serio? Sí, sí, eso no es todo, se fue a un local de ropa recalchera y latía las uñas de toda la cadena. Y que la tía parece que está buscando una modelo para su línea de ropa. Claro. O sea que la van a elegir a Sol como modelo. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Claro, porque cuando los chicos se fueron, nosotras entramos y hablamos con la tía de Maxi, ¿entendés? Sí. Y ella nos dijo que prefería una modelo de pelo oscuro. O sea que Sol puede perderse esta oportunidad. Exactamente, chicas, no es que... Ya nos vamos. Terminamos la jornada laboral. Ok, anoto el horario de salida y le abro la barrera, señora. Señorita, querido. Señorita, por favor. Claro, vaya. Vos sos consciente que me estoy jugando a la vida por vos, ¿no? Te podés coger, no te das cuenta que si te escuchan a la hora sola me van a sospechar, dale. Muy bien, todo bien. Que tenga un buen descanso, señor. Grito. Grito. Qué encantador. Un momento, un momento, disténgase. ¿Por qué frenamos, señor? ¿Por qué frenamos? Lo siento, lo perdimos. No puede ser. Tiene que estar perdido. Allá va. ¡No! 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 Quiero quedarme para cosas buenas. ¿Algún problemita? Bueno, cuando la vi pasar me pareció que tenía una rueda baja. ¿Yo? ¿No? No, no. Puede ser tal vez, ¿eh? Puede ser, sí. Debería comprarme un taller más grande. Si tiene matafuegos la ayudo y le inflamo bien. No, no, por favor, no. Sí, a mí me gusta usar así un poquito más baja por el tema del peso, ¿no? Amortiguo mejor la... Bueno, pero escúchame una cosita. Va a tener que tener cuidado porque se puede romper, ¿eh? Mi todoterreno, mi mini 4x4 se va a romper. Por favor, veo codicia en sus ojos. ¿Usted quiere que yo lo saque a pasear? Se la debo, ¿eh? Ahora me voy para otra. Chao, gracias, amor. Ay, ay, ay. Cállate la boca. Yo la verdad que no entiendo cómo soy de estar con ese bicho canasto de Maxi. Es un asco. Fer, no todo pasa por el aspecto físico. No, si tenés razón. Pues pasa por el apellido, por el círculo social, por la fortuna, por la plata que tengan. Por ahí pasa. Hola, chicas. ¿Alguna novedad? No, ninguna. Conta vos cómo va el noviazgo con Maxi. No, no, somos amigos, nos estamos conociendo. Ah, ¿se están conociendo? Sí. ¿Y te contó algo de la familia? ¿Algo? Por ejemplo, que tiene una tía recopada, que es la dueña de una cadena de locales de ropa. Sí, la ropa recanchera, re linda. Sí. No, no, la verdad que no me contó nada. Ah, no. Bueno, permiso. Chau, solcito. Chau. Es obvio que nos remintió. Ahora, yo te juro que no lo entiendo, porque a veces nos trata como amigas y otras veces nos trata como... Y vos a veces pensás y a veces no. Fernanda, está cuando le conviene con nosotras. Y es obvio que con Maxi está por interés también. Sí, ya sé, pero no lo vas a reconocer porque ese pie es un quemo. Es un bajón. Pará, pará. ¿Qué? Se me ocurrió una idea para demostrarle a Sol que no somos ninguna tarada. ¿Qué pasa? No sé, Dios, me cuesta estar bien con vos. Sí, viste, te mandaste tantas conmigo, no sé si creerte, no sé si no creerte. Bueno, pero te dije que ahora soy re fiel, ¿sí? Sí, pero me decís una cosa, después hacés lo contrario, viste, no sé. Eso era antes cuando yo jodea mucho, pero ahora cambié, soy otra persona. ¿Es sencillo? No, 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 eso espero, ¿eh? Sí. Bueno, pero porque yo no soy una más entulista, viste, de atorranta. Soy diferente. Sí, soy diferente. Sí. Y si fueras una más de la lista, yo no estaría con vos, ¿eh? No, no estaría con vos. Qué lindo, qué chas. Yo, yo, yo quiero, quiero estar con una chica como vos, y no quiero joder más, y quiero que una, una mujer como vos, sea la, la madre de mis hijos. Ay, ¿ves? Eso era lo que yo quería que me digas. Ahí está, lo dije, sí, sí. Bueno, pero una sola cosa me falta para que, darme cuenta si verdaderamente querés estar conmigo. A ver, qué, 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 sí. Y es, es como una, una prueba de amor, se llamaría, así. Bueno, eh, para, ahora, vos estás hablando de la vieja prueba de amor, ¿eh? No sé si es la vieja, la nueva prueba de amor, pero sé que me vas a darme cuenta si verdaderamente querés estar conmigo. Yo te digo, la prueba de amor, ¿sabés que te vas a dar cuenta? De todo, las manitos, las, pero hay gente, la chiquita, la chiquita, porque... ¿Ves? Esta es la prueba de amor que yo necesito. Si vos verdaderamente me querés, tenés que quemarte el libreto con todos los números de pelea. Eh, Agus, me estás pidiendo que yo queme esto. Pero, ¿y le contaste dónde estaban los chicos de gira? Pero, ¿cómo me podés preguntar una cosa así? ¿A vos te parece que yo soy capaz de hacer algo así? Bueno, ¿y qué vas a hacer? No sé, ahora con la plata que tengo disponible voy a ir a pagar la quincena y después, no sé, veré a los abogados a ver cómo seguimos. No sé, cuando no sé, no estoy parado. Bueno, llámame, llámame que quiero saber cómo va todo. Yo te llamo, no te preocupes. Bueno, quédate tranquilo, mi amor. Mira, todo se va a solucionar. Esta es la última que nos hace la basura, esa de Bustamante. Bueno, ¿te podés quedar tranquila? Yo de esto me voy a encargar. Sí, sí. Después te llamo. ¿Aló? Por supuesto que soy Sonia Rey. Necesito verte urgente. No, 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 no voy a ser. Eh, escúchame, acá está la dirección de la canchita donde jugamos mañana. Hicimos los cálculos, nos tocan 35 pesos cada uno, ¿no? Más o menos, sí. Tanto quilombo, tantos días por 35 pesos, nada más. Bueno, si le ganamos a las chicas eso vale un millón de dólares mínimo. Sí, le ganamos. ¿Qué? ¿Tenés alguna duda? Pesimista. Mirá. No, 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 no. Qué paliza que le vamos a dar. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Con Clara, por favor? Ah, ah, sos vos, Clara. ¿Cómo estás? ¿Te hablamos de parte de Maxi, tu sobrino? Por el tema del casting. Acá estoy con una amiga que también está interesada. Sí, sí, el pelo, sí, re oscuro. No, 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 decíle castaño. A ver si se piensa que somos una morochita, una negrita. Sí, sí, también lo tenemos largo, re largo. Sí, 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 con volumen y brilloso y todo, todo, contaré todo. Ah, ah, no, no podemos ir al casting. Sí, estamos pupilas en un colegio y no nos dejan salir. El Elite Way es cool. Ah, ah, ¿en serio te encanta el look de las chicas del Elite? ¡Qué bueno! Sí, sí, no hay ningún problema que nos mandes un fotógrafo para que hagamos un partito más. ¿Y? ¿Te dijeron algo sobre Lalo? Sí, que no está. ¿Sabes qué? Me parece que los hermanitos no saben que perdió el trabajo, ¿no? Pero me atendieron ellos. ¿Y no saben a qué hora vuelve tampoco? No. Bueno, Feli, lamento, ¿eh? Pero vamos yendo. Yo no puedo estar acá todo el día, mami. No, igual, gracias por traerme, pero yo me voy a quedar acá. Ni loca, te dejo acá solita. No, mi amor, vos te venís conmigo, vamos. Yo conozco el barrio ya y además vine a hablar con Lalo. No me voy a ir, vine a hablar con Lalo, me voy a quedar acá. ¡Juanas de Arco! ¿Cómo te entiendo? Estás peor que el suplicio de tu hoguera. No sé. ¿Me decís que hace esta concheta acá otra vez? Debe estar esperando a Lalo. Quedate acá, le voy a avisar que... ¡No! ¿No qué? ¡No, no! ¿Qué? Déjamelo a mí. ¿A dónde vas? Hola, ¿te acordás de mí? Soy Chela. Felicitas. Hola. ¿Sabés a dónde está Lalo? En mi casa, por. Me necesito hablar con él, ¿me podés llevar, por favor? Por un poquito, querida. Si me tenés que decir algo a mi novio, primero me lo contás a mí. Y después no te preocupes que yo me encargo en avisarle. ¿Estamos? ¿Tú? ¿Novia? Bueno, bueno, está bien, está bien. Yo enseguida vuelvo a llamar, ¿eh? Gracias. Chao. ¿Qué te dijeron? Que está todo bien, que arreglamos todo acá y listo. Doctor, doctor. Sí. Acabamos de hablar con la obra social de Brás y dijeron que no había problema en trasladarlo al sanatorio de la sábana. Claro, porque ahí va a estar mejor, va a tener todos los aparatos que necesita y... Cálmense, chicos. Ya no es necesario ningún aparato. ¿Qué quiere decir? Quiero quedarme para cosas buenas, quiero quedarme para cosas buenas, quiero quedarme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas buenas, quiero quedarme para cosas buenas. Eh, perdón. ¿Usted está queriendo decir que Blas se murió? No. Físicamente no, en realidad lo... No entiendo, doctor, no entiendo. Aplíqueme mejor. Bueno, que su corazón sigue latiendo, pero entró en coma cuatro y eso es prácticamente muerte cerebral. No, no, pero... ¡Luján! Vengan, chicos, no... ¿Qué hacemos? No, nada. Te estaba esperando. ¿A mí? ¿Para qué? Sí, sí, en mi cuarto. Quería ubicar a Maritza. Y... ¿Para qué? Lo que pasa es que yo me porté mal con ella y necesitaba hablar, pedirle disculpas. Sí, pero yo que tengo que mandar un mail. Bueno, lo que pasa es que es un asunto personal, ¿sabés? Y no quiero que el mail lo lean todos, por eso. Sí, pero yo le mando mail a mí a su casilla personal. ¿No lo lee nadie? Es que ese es el caso, no tiene casilla personal, ¿me entendés? Ah. Vos, no sé, ¿no tenés un teléfono de hotel, teatro? Sí, mía, 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 mía me dio algo que no lo puede ver nadie. Yo te lo voy a dar a vos y no se lo muestres a nadie. O sea, vas a copiar solo lo que necesites. Es el ingenierario de R-Way. ¿Usted? ¿Tienes una hoja? Lugi, Lugi, dale, no llores más. Yo entiendo que lo de Blas es grave, pero lo que no entiendo es por qué te pones así. Porque la única persona que me cuidó toda mi vida se está muriendo, ¿te das cuenta? Pero si Blas te hizo la vida imposible, te odias. No es así, no es así. Con o sin bronca él se ocupó de mí y yo no me puedo olvidar de eso. Chicos, por fin lo se metió, no pueden estar acá ustedes. ¿Dónde está Blas? Necesito verlo. Mira, no es bueno que lo veas así, te vas a impresionar y realmente te vas a poner... Necesito hablar con él, es importante. Créeme, ya no puede escucharte más. ¿Dónde está Blas? Ay, Sammy, gracias por haber venido tan rápido, porque con lo ocupado que debes estar. Ay, mi amor, pero vos sabés que para mí un llamado de Sonia Rey es como un pasaje al mismísimo cielo. Ay, siempre el mismo exagerado, Sammy, que exagerado. Decime una cosita, Sammy. Sigue en pie la oferta esa que me hiciste para tu nuevo espectáculo. Pero, mi amor, si me dijiste como tres veces que no quería saber nada de nada con volver a actuar. No, ya sé, ya sé. Lo que pasa es que es como un vicio. Necesito volver a oler las plumas, el estraje, el canutillo, las lentejuelas. Tú, bueno, además de parecerme brillante la idea que tienes con respecto al espectáculo. Divina. Pero yo había convocado a Dolly Sola para el proyecto. Ah, bueno, no, entonces sí, no, no, no importa, pobre, no la vamos a dejar sin trabajo a la Dolly. Por favor, mi amor, entre vos y ella es como comparar una chinchilla con una laucha de puerto. Vos despreocupate que yo a esta la mando a una gira nacional con un mago y un payaso y a otra cosa mariposa. Ella chocha igual. ¿Y quiere decir qué? Que puede ser posible. Pero por supuesto, hoy mismo te mando al vestuario para que te lo pruebes y me digas lo que vas a arreglar o lo que no vas a arreglar. Ay, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? Pero ¿desde cuándo te preocupa eso? Después lo charlo con tu representante, como siempre. No, charlalo conmigo. ¿Cuánto, Sammy? Todos estos aparatos, ¿no? ¿Para qué son? Aquel es un respirador artificial que lo mantiene con vida. Y con esto medimos su ritmo cardíaco. Por cierto, se está bien. Si reacciono le sacan todo, ¿no? Si reacciono, mi amor, eso sería un milagro. Pastor, ¿por qué no le contamos a uno? No, no, no le vamos a contar a nadie, ¿no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Porque estoy segura que él no quiere que lo sepa nadie. No, que no quiere que lo sepa nadie. Luja, Luja, no puedo escucharte. Sí que puede. No puede. Sí que puede. Yo lo conozco. Y sé que él entiende lo que yo le quiero decir. Soy una estúpida. Soy una tarada. Pensé que estaba enamorada de mí. No, ¿entendés? No, mi amor, no. No es tu culpa. Es él. Es un sinvergüenza. ¿Pero qué? ¿Pero quién se cree que es? ¿Brack Pete? Por eso no me llamaba, ¿entendés? Porque claro, estaba con la novia. ¿Para qué me va a llamar? Si no me necesita. Escuchame una cosa. Yo que vos me quedo acá, lo espero, le exijo que me dé una explicación. No puede ser. No, no quiero hablar con él. ¿No querés hablar? Perfecto, no hables con él. Esperá a lo que venga. Cuando viene le bajan los dientes uno por uno. Eso sí, sin decir ni mué. ¿Qué va? Michi. ¿Qué? No quiero ver más a Lalo. Tiene que desaparecer de mi vida. Ya está. Bum, me lo tengo que olvidar. Bueno. Llamonos, dale. Ah, listo. Vamos a otro lado. Ah, comete una media lunita. Va. No es mal que se fue esta concheta. Creí que nos teníamos que quedar escondidos hasta mañana acá. Bueno, ahora al bardo lo vas a tener vos con Lalo. Bueno, cuando se entere lo que le dijiste, no sé, te vas a matar. Ay, no sé. No sé, algún día me lo va a agradecer. Esa piba no es para él, Tino. Le mandó la cana a buscarlo, lo hizo echar del laburo. Bueno, pero a lo mejor la minita no tenía nada que ver. Ay, qué no, qué no. Tino, dale. ¿Te pensás que yo me chupo el dedo? Lalo es un buen pibe. Y no se merece que venga una ricachonita a hacer lo que quiera con él. Y vos sos su amigo. Y como sos su amigo, tendrías que estar en esta conmigo. Y cerrar bien la boquita. Hola. Hola. ¿Qué haces, Che? Aló. ¿Qué onda? ¿Alguna novedad? No, no, todo bien. ¿Todo bien? ¿Y vos qué onda? ¿Enganchaste algún laburo o algo? No, no, no. ¿Qué voy a enganchar? No, loco, me patio como 50 cuadras. No hay nada en ningún lado. Todo muy mal. Todos lados me dicen, venía la semana que viene, que vamos a encontrar algo. Venía la semana que viene, que se le hubiera un puesto. Todo mentira. Lalo, ¿y si probás en el interior? Che, ¿cómo querés que pruebe en el interior? No conozco a nadie del interior. Bueno, no sé. Yo tengo un tío en Córdoba que, al menos por ahora, la está zafando bastante bien. Si querés lo llamo y le pregunto si allá hay algo para vos. Luján, ¿haceme caso a Blas? ¿Con tu nov? ¿Andá? No quiero hablar con Blas, Marco. ¿De dónde vienen ustedes dos? De hablar con Blas. Ah, Blas, ¿te dijo por qué renunció? Sí, me dijo que no se bancaba más el colegio. No nos bancaba más a nosotros el colegio. Ay, qué pena, chicos. ¿Cómo se afamó de Blas? Me fue para todas, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Tenés alergia vos, no? ¿O resfrío? ¿O estuviste llorándolo, Juan? No, no, estoy con una alergia horrible. Si, che, ¿cómo andale? El partido de mañana... Ay, tenemos todos los detalles ya. Bueno, vení que te cuento solas. ¿No salís a carros? Mía, no sabés cómo te extraño. Ya sé que estás a full con la gira, pero cuando tengas un minuto, escríbeme, por favor. Recibir noticias tuyas es lo único que me saca del bajón. Te amo, Fran. Postdata. Dísela a la trucha de Marisa que se saque un mail personal, que acá hay alguien que le quiere escribir y no sabe cómo hacer. Contéstame pronto. Otro besito. Fran. Culpame, Sol, pero no me parece bien que un chico y una chica estén en un lugar como este. Cualquiera puede pensar mal. No está bien. Sí, sí, tenés razón. Bueno, Maxi, lo que pasa es que te tengo que decir algo muy importante y quería que estemos solitos, entendés, que nadie escuche. Bueno, pero que es tan grave lo que me tenés que decir. No, no grave no es, algo muy lindo. Mirá, yo no sé si está bien que una chica le diga estas cosas a un chico, lo que pasa es que yo no aguanto más, siento algo muy fuerte. Maxi, me gustas mucho. Me volvés loca, no puedo dejar de pensar en vos. Sí, mi mamá siempre me decía, Maxi, vas a ver que todas las chicas van a estar atrás tuyos, pero la verdad que yo nunca pensé que iba a ser para tanto, nunca lo pensé. Bueno, por eso, porque sos algo muy pesado. Bueno, sí, pero vos me vas a entender que yo no te puedo dar una respuesta así tan rápido y yo necesito mucho tiempo para pensarlo. Bueno, por eso, tomate tu tiempo, esta noche, lo pensás tranquilo y mañana cuando me venís a buscar para el casting me contesta. No, 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 porque yo no te puedo acompañar a hacer casting, no puedo, no puedo. ¿Cómo que no me vas a acompañar? No, no, no puedo, es ambiente de peluqueros raros, no, no, y de modelo yo, no, es mucho, no puedo soportar tanto, no. Bueno, yo sé, yo sé que es difícil, pero entendeme a mí, o sea, me da vergüenza ir solita, por favor. Bueno, no, no me pidas, por favor, eso. Sí, me imagino que debe ser terrible, bueno, pero... Te necesito, te necesito. Vení a buscar. Bueno, mira, hacemos una cosa, vamos, haces el casting y nos vamos corriendo, pero corriendo, ¿eh? Sí, obvio. Bueno, y ahora nos vamos de acá porque yo tengo claustrofobia, no puedo más. Vamos. Vamos. Entonces nada de lo que hice sirvió. No, no es que me sirvió. Entonces nada de lo que hice sirvió. No, no. Me auté, cubriéndolo con Sergio, cubriéndolo con la banda, nada sirve. Me parece que nada te sirve. Me sirvió con Sergio, cubriéndolo con la banda, nada sirve, me parece que nada te sirve. Javier. Espero que me hayas hecho venir para algo realmente importante. ¿Vos querías saber dónde se fue Pablo? ¿Con la banda? Acá lo tenés. ¡Gracias! 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 Que te rompa las cosas buenas Que te rompa las cosas buenas Que te rompa las cosas buenas Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Cuidado, ahí va, ahí va, ahí va Bueno, hay que hacerle la bienvenida a Miranda, ¿eh? Yo no me pienso en ya entrar por domar un profesor Bueno, vos haces lo que quieras, pero callate Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Duló Chicos, chicos, no se olviden de que hace calor Calor, calor, calor Buenos días, alumnos Buenos días, buenos días Tengo un par de cosas que comunicarles Primera y principal El preceptor Blas Heredia No forma más parte de este establecimiento Por favor, eviten las exteriorizaciones ¿Está claro? Una pregunta, ¿ya consiguió otro botón como Blas? Acá Voy a tratar de traducir Usted intentó preguntar Si ya había un reemplazo para el señor Heredia Exactamente Y un reemplazo para el señor Heredia es el profesor Bien Bien, los dejo con el profesor Tutor Celador Para que comiencen con la tarea Son todos ellos como le dije Muchas gracias El trabajo expresivo de hoy está relacionado con la investigación que hicimos sobre los derechos de la mujer ¿Qué pasa? Nada, pasa que hace un calorete acá dentro Muy bien, abran la ventana entonces No, no, español fijo ¿Qué fija? Bueno, lo lamento, seguimos con la clase La idea es que a través de la pintura expresen... Bueno, no hace tanto calor ¿No ve cómo estoy chivando? ¿Qué nos prende el ventilador? ¿Cómo está chupando? Me imagino que nadie es responsable de todo esto, ¿no? Muy bien Yo me voy a limpiar y ustedes se quedan acá, ¿sí? Profesor, esto es una asco, hay que llamar al personal de limpieza Ni se les ocurra, esto lo van a limpiar ustedes, ahora mismo ¿Y la tarea no la hacemos? No se equivoque, alumno Primero dejan el aula impecable Y en la tarde que era libre, van a hacer el trabajo expresivo Permiso ¿Vieron lo que consiguieron, idiotas? Pero no cuenten conmigo, no voy a limpiar y me voy a ganar Chicos, chicos, vayan mañándose ustedes y vuelvan a ferverlos, yo en el interior Vuelvan, ¿eh? Sí, ya sé que es el kiosco de la esquina Ya lo sé Sí, hágame un favor, usted no le puede ir a la casa a avisarle a Lalo Que venga al colegio para cobrar un cheque Es, gracias, gracias Dígale que lo llamó Michi Gracias, muy, muy, gracias Profesor, ¿qué le pasó? Nada grave, nada grave ¿Cómo no lo dejé? Vamos a tener que hacer algo con esto del bufetero porque yo ya estoy... Profesor, ¿qué le pasó? Ah, un pequeño contratiempo Ah, tenía un cuarto año con esos forajidos, los voy a tapar de apercibimiento No, no, está bien, fue un accidente, ya arreglé todo con ellos, por favor, deje todo a mis manos, ¿sí? Sí, dejó todo eso ¿Usted haga algo? Vaya, búscate algo para que... Vale, ya no, 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 no. Señor, échame, indiqué sorpresa Es un preámbulo, Dunof. Sin preámbulos. ¿Qué tiene para comentarme? Perdón. Sí. Perdón, ¿quién es usted que hace en ese estado? Profesor Matías Miranda. Mirá, Miranda. ¡Qué gusto! Desde que lo nombraron que quería estrechar su mano. Bueno, el gusto es mío. Me imagino que el señor Dunof le comentó mi intención de organizar un intercolegial de fútbol femenino. Sí, la mejor intención, pero no creo que la comisión... Es una idea brillante, Miranda. Me imagino que en Europa eso es moneda corriente, así que adelante con el proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, ¿usted no piensa de ser de nada? Brillante, Miranda. Lo felicito. Muchas gracias. Bueno, ya que aclaramos el punto... Me arrepiento. Lo acompaño, me chamé. Sí, por favor. Lo acompaño. Porque vaya a cambiarse, brillante. No lo puedo ver a Miranda, nos arruinó la vida. No lo puedo ver. Para mí es buen tipo, o sea, tiene razón. Buen tipo, felicita, nos está haciendo trabajar como mucamas. Bueno, relájate yo. Feli. Lalo, ¿qué haces acá? ¿Tenés un minuto? No, tengo cosas que hacer. No, tenés nada que hacer. Te quedás hablando con Lalo. Ey, tenía que ver, te parece que... ¿Por qué me mirás así? Por nada. Pero, ¿cómo por nada? Feli, mirá la cara que tenés. Es evidente que te pasa algo. Escóndete ya, escóndete. No. Máximo, ¿cómo te vas a caer de así sin avisar? Mirá. Bueno, vine antes para darte la respuesta a lo que me dijiste ayer. Bueno, no te puedo escuchar, no tengo tiempo. Me tengo que ir a poner diosa porque hoy es el casting. Sabés que es algo muy importante para mí. Máximo, escúchame. ¿Hola? ¿Eso era Feli? La que estaba ahí. No sé, no sé si era o no. Quédate acá, espérame así, yo me pongo dios y ven. Espérate acá. Oye, te vas a... Esperanto, cálmate, ya le pagaste a la gente. No, pero no le pagué, le di un adelanto, Sonia. No sé qué voy a hacer la semana que viene. Bueno, pero falta para la semana que viene. Sí, falta, falta, no falta nada. Espera un ratito, mi amor, el día está espectacular. Voy a caminar un rato, dale. Sí, no, María, espero si me acompañás. No, imposible, porque es que tengo un tirón en el muslo, me tengo que cuidar. Pero igual, como de pasito. Mi amor, vas a desestresarte, es que aquí va a explotar. No, 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 no voy a ir a caminar, no voy a ir a caminar. Lo que voy a hacer es ya sé, voy a ir a verlo de un off. Ah, me parece bien. Porque no le voy a poder pagar la cuota, va a tener paciencia, si no, no voy a poder. Claro, dale, me parece genial, dale. No, no, pero también quiero que me acompañes. No, no, pero es que me duele tanto. Bueno, bueno, pero entonces que quédate tranquila, claro. Sí, sí, me voy a cuidar. Dale, mi amorcito, dale, bebé. Hola, bebé. No te vio mi marido. Pero qué tanto misterio. Ay, no te vio. No, che, bueno, me hubiera gustado que me lo presentes. Bueno, pero tengo otro momento, porque sabes qué, quiero que todo esto sea una sorpresa. Trajiste el vestuario. Tengo todo tu vestuario en el auto, te va a fascinar. No, entonces ve a buscarlo, dale. Espérate, espérate que debe estar sacando el auto, ya va. Ay, arrancó. Dale, dale. Pero Feli, no puede ser, ¿cómo es eso de que me querés cortar? No quiero salir más con vos y punto, no me toques. Escuchame, las cosas en la pareja no son así. También vos sos libre, pero me tenés que dar una razón lógica o algo. No sé, qué está mal por lo de tu vieja o algo. No, no, es la vida, la vida me hace dejarte, punto, se acabó. ¿Podés ser un poquito más clara, por favor? ¿Podés no tocarme? Ok, está bien, voy a ser más clara. Me reencontré con Maxi y me di cuenta que es el amor de mi vida, ¿sabés? Y quiero estar con él. No, no te creo, no te creo. ¿No me crees? Por favor, mirame a los ojos y sé sincera y decímelo. Si no me crees, mirame. ¡Maxi! Feli, Feli, antes me pareció verte, pero no sabía si eras bueno. Estás... Feli, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? En realidad no sé por qué hice eso. No, bueno, pero no te preocupes, no te preocupes, tarroncito. Te puedo decir tarroncito, ¿no? No. Perdóname, estoy confundida. Hola, Maxi, aquí estoy, he hecho una diosa. ¿Cómo andás? ¿Vamos? No, ¿a dónde? No, 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 no. ¡Pará! ¿Cómo adónde? ¿Al casting de tu tía? No, no, yo no te puedo, compañero, no puedo. ¡Pará! ¿Por qué? Porque me acaba de pasar algo muy fuerte con Feli, no sé, me parece que se arrepintió y quiere volver conmigo. ¡A mí me importa, Felicita! Bueno, pero a mí sí me importa, no sé, necesito tiempo para pensar lo que me está pasando. Anda sola. Ah, no. El mundo está contra mí, definitivamente, ¿no? ¿Recibiste mi mensaje? No, no recibí ningún mensaje. Vino por mi cuenta a hablar con Feli y a cobrar la plata que me falta. Ah, ¿y ya aclaraste las cosas? Sí. Mirá qué bien. Bueno, acá está tu cheque, tu recibo, me firmás acá y me firmás acá. Toma. ¿Me pudiste conseguir algún otro laburo, Michi? ¿Pero me está cargando a mí, querido? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no le pedís a tu amiguita Chela que te consiga algo? Chela, ¿de dónde la conoces a Chela? Mirá, menos averiguadí así, perdón. No me cambies las cosas, Chela. ¿Eh? Tu amiguita, ¿te va a conseguir algo, sí o no? Sí, ella me consiguió algo. Me consiguió un laburo en el interior, pero en Córdoba. Ah, mirá, en Córdoba, qué bien. ¿Lo vas a aceptar? ¿Me queda alguna atropción, Michi? Eh, decime una cosa. ¿Vos esto lo hablaste con Feli? Sí. ¿Y? Bueno. Eh, toma, este es tuyo, este es mío. Bueno, no sé qué decirte. Anda, querido. Gracias por toda la disculpa. No, de nada, querido. Anda, chao. Chao. ¿Hay algo? Acá, a mí no me cierran. A ver, no. ¿Seguridad? Sí, ¿qué tal, Michi? Sí, Mónica, la secretaria, querido, la secretaria. ¿Está yendo para allá Lalo? El chico de... Gonzalo, Lalo, el hombre. Bueno, está yendo para allá. ¿Me hace un favor? ¿Me lo devora un poquito? Tengo un temita con este chico, ¿eh? Gracias. Hola, Michi. ¿Qué tal, franquito? Tanto tiempo. ¿Cómo te va? Beso. ¿Qué señor de uno? Adelante, todo suyo, todo suyo, todo suyo. Eh, pareciera que se lo quiere sacar de encima. Tengo, no, para nada, pero tengo que pasar. ¡Vase, Michi! No soy Michi. Señor Colucci, qué sorpresa. ¿Cómo le va a dar? No, fue que no lo vea. ¿Cómo está usted? Muy bien, está me siento, póngase cómodo. Lo escucho. Sí, bueno, mire, en realidad me incomoda un poco plantearle esto, pero le tengo que pedir un favor. Sí, sí. Necesito que me tenga un poquito de paciencia porque me voy a demorar con la cuota del colegio. Ah, ningún problema. Un par de días, ¿no? Sí, bueno, en realidad va a ser un poquito más que un par de días. Dado que tuve un problema con el señor Bustamante y me cerraron la empresa y también me inhabilitaron las cuentas. ¿El señor Bustamante le cerró la empresa? Sí, el señor Bustamante. Pero es que, no, debe haber habido algún error, una confusión. Usted es un empresario responsable, sólido. Sí, lo sigo siendo, pero él tiene el poder y yo no. Desgraciadamente no puedo hacer nada. Eh, sí, sí, no sé. No sé qué decir. No me diga nada, lo único que le pido es que me tenga un poquito de paciencia. Y eso sí, le voy a pedir un favor más que entre nosotros dos. Desde ya. Y hasta pronto, Colucci. No se cae ningún problema. Gracias, ¿eh? Voy a seguir con mi tarea de acá. Buen día. Disculpe. ¿Sí? Sin querer escuché que usted tiene problemas con Bustamante. Perdón, ¿usted quién es? Matías Miranda, nuevo profesor de arte, tutor de cuarto año y ahora también preceptor. Ah, mucho gusto. Yo soy el padre de Mia Colucci. La chica de cuarto año que se fue de gira con la banda. No sé si la ubica. Sí, sí, claro que la ubico. Disculpe que vuelva al tema, pero ¿cuál es el problema que tiene con Bustamante? Tal vez lo pueda ayudar. Mire, le agradezco muchísimo la intención, pero no creo que usted pueda hacer nada. Muchas gracias. No, no crea, ¿eh? No crea. Mire, yo... Yo puedo hacer una denuncia acusándolo de ineptitud. Para manejar una escuela. Mira, ¿y cómo sería eso? ¿Le parece si tomamos un café y los chocamos tranquilos? Mirá, mirá. ¿Sabés respetar a la gente que te limpié, Don? ¿Qué vas a limpiar? ¿Vos? Primero vas a contar si aclaraste las cosas con ese chico, sí o no. ¿Las aclaraste? No, Lalo, ¿qué te importa si aclaraste cosas con Lalo o no? ¿Vos no querés decir, por favor, por qué le dijiste a los guardias de seguridad que no me dejen salir? ¡Justo! Acá está, miren, todo lo que tienen que hablar. Vamos, hablen, díganse todo lo que se tienen que decir. Yo no tengo nada que hablar con eso. Yo tampoco. ¿Ah, no? ¿Entonces por qué no aprovechás y te despedís? Porque vino que Córdoba queda lejos, ¿eh? ¿Estabas a Córdoba? Ah, ¿viste? ¿Viste que había algo que no se dijeron? Hijo, se van a hablar tranquilitos, vamos, tranquilos. Los dos me hablan tranquilos. Bueno, espero tu llamado entonces. Si todo sale como imagino, sus problemas se van a resolver antes de lo previsto. Bueno, espero. Gracias. Hasta luego. ¿A dónde va, Luna? Voy y vuelvo. Creo que fui claro con la consigna. Hasta que no dejen impecable la sala de arte y hasta que no entreguen su trabajo práctico, los alumnos de cuarto año no salen de acá. Está bien, pero yo tengo que ir a este lugar sí o sí. ¿A qué lugar? No importa, no se lo voy a decir. Bueno, entonces no se va a ir. ¿Pero qué hace? Con o sin su permiso me voy a ir igual. ¿Mua? 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 Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. Te juro que a Chela la voy a matar No, 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 olvídate Ya está, ya aclaramos las cosas Mejor así Sí, pero la verdad que no sé Cómo pudiste pensar Que me gustaba otra mina Bueno, lo que pasa es que soy tarada Y además Además no me llamabas Y bueno, te juro que traté de llamarte Pero no me daba el celular ¿Qué vas a hacer? Mamá me dijo que si seguía con vos Me iba a mandar al campo No, no te preocupes más No te preocupes más Aunque tu mundo y el mío Se nos caigan encima Vamos a estar bien Porque estamos juntos Pero no te vayas lejos Pero tengo que trabajar Bueno, pero conseguiste un trabajo por acá Bueno, está bien Pero no es así de fácil Sí, es fácil Yo te puedo ayudar No sé qué me pasa Qué lindo El mundo necesita amor Tengo noticias Tengo noticias ¿Qué noticias? ¿Qué pasó? Señor Lalo Tiene que ir a este empleo Mañana Mañana Para ver de qué se trata Pero, Michi, esta dirección es acá nomás Sí, señor ¡Ay, Michi! Es que esa mañana Es el puesto de diario Se fue tan difícil ¡Mira! Mirá todo lo que falta Esto me limpiaron ¡Nina! ¿Por qué no limpias otra cosa? Chicas, vayan a bañar ¿Qué haces? No limpiaron nada No limpiamos nada No limpiamos nada ¡Limpiamos un monzón! Hola Eh, perdón ¿Quién es Pilar? ¿Vos quién sos? Vengo de parte de Clara ¡Ah! Hola Hola ¿Qué tal? ¿Ese es Pilar? Yo soy Fernanda Pilar ¿Ustedes son las que hablaron con Clara Por el casting? Sí Sí, vos sos el fotógrafo Sí, pero me parece que... Lala, Lala, escuchame un segundito Vení ¿Quién es este hombre? Nada, no pasa nada Hola Perdónala Sí, disculpen Pero me parece como un malentendido Ah, vos decís por la pinta que tenemos, ¿no? Un accidente de en un minuto estamos diosas Sí No se gasten, ¿sabes? Me parece que... No, no, no Como dijo la princesa Margaret Nunca te deje llevar por la primera impresión Andaloar que ya vamos Vamos a ver Margaret ¿Qué te parece, Hilda? La verdad, genial, porque no muestra nada En serio, no muestra nada Sonia, lo que no entiendo es por qué ¿Por qué no le pudiste contar todo esto, Franco? Bueno, porque le está con tanta preocupación en la cabeza Que además me gustaría que esto fuera una sorpresa Esto del show Y bueno, y con la plata que voy a reunir Se la voy a dar para que... Bueno, para que salga de todo este trance tan malo que está pasando Sí, pero vos me dijiste que una vez ya le habías ofrecido Y él la había rechazado Bueno, pero es que esto sería distinto Porque es la plata que estoy ganando junto con él O sea, como un bien ganancial ¡Hola! ¡Escóndelo! ¡Escóndelo! ¡Me muero! Hilda, qué alegría verla dentro de tantas gracias Es una alegría que esté acá Qué buena visita Bueno, extrañaba la vida de hogar y decidí venir a verlos Pero me parece muy bien, bienvenida Ahora, ¿qué les pasa que están tan quietitas? ¿Cómo te están hablando, no? Eh, bien, 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 bien La verdad que lo entendió perfectamente Lo interesante es que conocí a una persona, un profesor Que me quiere dar una mano contra Bustamante ¿En serio? Ay, qué bueno Esa basura no se va a salir con la suya Parece que este muchacho Miranda tiene muchos contactos Miranda, Miranda me suena Ah, sí, sí, lo conozco, lo conozco Es un poco serio Pero parece buena persona ¿Y qué fue lo que te ofreció? No sé, me dijo que puede hacer que el Ministerio de Educación investigue Y si por el colegio pasa plata sucia Le pueden hacer un juicio político Buenísimo eso Sí, sería buenísimo Ahora, no entiendo una cosa ¿Por qué tanta sequía? No le ofrecimos nada a Isla ¿Qué pasa? La cosa está mal, pero no está bien Bueno, pero no queremos que las mujeres pasemos como gay ya Perdón Mi amor, ¿te nos podría servir a alguien? Me parece Ah, pero ustedes son dos vagas Sí Bueno, ahora les traigo Gracias Dale, Isla Escondamos ahí Sí, Clara Las estoy esperando Pero desde ya te digo que no van a servir, ¿eh? Sí, haceme caso ¿Por qué no te quedás con la amiga de Maxi? Sí, aunque sea rubia Después vemos que la hacemos en el pelo ¿Cualquier? Olvídate lo que te acabo de decir Encontramos a la chica para la campaña, ¿sabés? O mejor dicho, las chicas Vamos a hacer todo con las dos Son geniales ¿Y? ¿Qué tal? ¿Tenemos chance? Mañana mismo las quiero en mi estudio ¿Vos no te diste cuenta que era contramano? ¿No te diste cuenta que venía una grúa de frente, Blas? ¿Por qué vos no frenaste como nosotros frenamos? ¿Qué tal? Floje, Blas Yo sé que vos pasaste muchas cosas peores que estas si las superaste Yo te prometo Que dentro de muy poquito tiempo Esto va a pasar a ser un mal recuerdo, nada más Nada más ¿Me podés contestar? ¿Me podés contestar porque me siento un idiota hablando contra una pared? Yo no te voy a dejar solo Yo te voy a ayudar a salir de esta Porque vos me ayudaste siempre Y yo siento que te lo tengo que devolver Te prometo Que no me voy a mover de acá hasta que vos abras esos ojos y me mires Te lo prometo Lo que es un chiquilo eso, no terminamos más Y encima le tenemos que hacer un trabajo práctico para el desagradable Si no lo puedo creer Anda a buscar los trapos ¿Qué? ¿Qué anda a buscar? Vamos a buscar los trapos No, voy a ver si mía me respondió un mail, ahora voy Voy, estoy enamorado de mía Sí, ¿y qué? Ay, quería que lo reconozca Sí, lo reconozco No, no puede ser ¿Qué pasó? Y el mío me mandó un mail Ay, ¿y qué dice? Pará, que lo estoy abriendo ¿Está? Francho, gracias por escribir Te contesto a mil porque acá estamos a full La gente flashea con R-Way No, R-Way, no, R-Way Y tenemos que salir tres o cuatro veces a saludar después de cada show Bueno, ¿y de amor qué dice? La introducción No se puede contar lo que estamos viviendo Es un sueño Sí, vos soñás con ella día y noche ¡Me vas a dejar leer! ¡Y me vas a dejar escupir! ¡Ah! ¡Qué asqueroso, che! Bueno, dale Ah, casi me olvido de decirte algo Marisa me dijo que tiene mail Y que quiere saber de dónde sacaste que no tiene Ah, sí A ver si me mando un besito ¿Y qué pensás hacer allá? Le voy a arruinar la gira a esa bandita de rock and roll de cuarta, Inés ¿Por qué querés meterte en problemas? ¿Por qué no dejás que la gira termine y cuando los chicos vuelvan... No me vas a convencer, Inés A ese mocoso de porquería hay que ponerle un límite No pude con lo de los sponsors, bueno, le voy a clausurar el estadio directamente Bueno, bueno, está bien Llamame en cuanto llegues, por favor Inés, tengo cosas más importantes que pensar en llamarte cuando llegues No soy un chico, por favor, Inés Atente vos el celular, por favor, decirles que no estoy, que me fui, que ya no estoy ¿Hola? Sí, sí es el celular del intendente, pero no puede atenderlo ¿Quién es? Ah, ¿quién es? El asesor del ministro de educación Ya le paso, ¿eh? Hola Sí, señorita, denme con su jefe Sí, soy Bustamante, claro Jiménez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien Bien Sigue aquí ocupándonos un poco de todo lo que hay que ocuparse, que es muchísimo Sí, no, no, estaba por salir, pero tengo tiempo, ¿qué necesita? Por supuesto ¿Ahora? Sí, claro, ningún problema ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo esperamos aquí en casa, con mucho gusto Hasta luego, Jiménez Viene para acá ¿Qué habrá pasado? Ah, a lo mejor es una visita de cortesía nada más, ¿no? Inés, ¿a vos te parece que el asesor del ministro de educación va a tener tiempo de hacerme a mí una visita de cortesía? Bueno, yo decía No, no digas, Inés, para abrir la boca diciendo pavadas, no abras la boca, por favor Bueno, ¿me podés decir qué vas a hacer con el viaje? Lo voy a suspender, no sé Llamá a la aerolínea, decí que me consigan otro pasaje en otro momento, más tarde, no sé Y saca estas valijas de acá, por favor, prepara un café Ay, Dios Riquísima su picada, Franco ¿Eh? ¿En qué te quedaste pensando, mi amor? No, perdón, estaba pensando en la basura de Bustamante Ay, ya, no te des más manija con eso, ya te dijo Miranda que te iba a ayudar Sí, ya sé, y si las cosas no salen como él piensa Bueno, mi amor Pero, perdón, 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 Franco ¿Usted nació pesimista o lo suyo es sobra del tiempo? No, pero bueno, me iba a faltar ustedes dos ahora Buenísimo lo que dijiste, Inés ¿No se quieren reír los dos de mí? No, mi vida, para que te calmes un poco, mi amor Perdón Hola Miranda Miranda, qué alegría a su llamado, lo estaba esperando ¿En serio me dice que su queja llegó a oídos del asesor del ministro? Eso es extraordinario, pero, mire, yo no sé cómo agradecerle, la verdad me está dando una mano enorme Sí, sí, por supuesto, lo mantenemos en contacto, muchas gracias Era Miranda para decirme que las cosas van muy bien Ay, si no, no los dicen o nos damos cuenta, mi amor No, porque no proteste y coma, que la picada está riquísima Ahora, coma Ahora, ¿cómo es la alegría? ¿Por qué me dijiste que Marisa no tenía mail? Bueno, no sabía que tenía mail Decime la verdad, lo hiciste porque querías el itinerario del revuelo Decime la verdad, te rompo la cara ¿Aquí te tengo que dar explicaciones? ¿Ah, no me vas a dar explicaciones? Me gusta que me tomen por idiota Espero que no sea otro de sus jueguitos No, profesor, no, seguro que no Confía en nosotros ¿Cómo confía cuando aprendí el ventilador? No, no seas rencoroso, profe, mire Mire, profe, quedó todo impecable ¿Le mostramos el cuadro? Quedó bueno, no, está, está No alcanza, quiero la justificación teórica de ese cuadro Hace falta, ¿le parece? Está claro, es la expresión de la liberación de la mujer La liberamos, pero tiene que seguir limpiando, atendiendo a hombres Basta de discutir, por favor Visto y considerando que cumplieron con las consignas dadas A partir de este momento tienen la tarde libre Vestejos una vez que me retire Muchas gracias Chicos, chicos, estamos a tiempo de jugar el partido No, ahora no estamos cansados Todos estamos cansados, pero es la última oportunidad La canchita está reservada hasta hoy No, 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 yo estoy muy cansado Bueno, está bien, entonces nosotros nos quedamos con la plata No, 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 no se van a llevar la plata Bueno, no se decídense, ustedes propusieron el desafío Así que vamos a la canchita o nos quedamos con la plata Vamos a cambiar Vamos a cambiar Pero no, la plata, vos también ¡Ay, me voy a apiar a todos! ¡Vamos! 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 Chicas, tenemos que ganar el partido como sea ¿Están dispuestas a dejar el arma en la cancha? Sí Sí Eh, no Sol, vos te hiciste la estúpida con la limpieza Así que ahora no te anotes ¿Quién sos vos para decirme eso, nena? Eh, Sol, es una decisión de todas, ¿no? Sí No queremos malas compañeras en la cancha Morán, soy idiotas Chicas, la ropa está muy loca A cambiar ¡Para, para, para, para! La mía la tengo en el cuarto Así que me cambia y vengo ¿Qué haces vos acá? ¿Qué haces vos acá? Me dañaba la vida de hogar Por eso me da Y eso que tiene atrás de la cabeza, ¿qué es? ¿Atrás de la cabeza? ¡Ay, me quedó! Hoy es el punto final de tu miedo Hoy es tu rito mortal Ya ves tu día estar llegando Vas a salvarte otra vez Vas a ser libre después Vas a salvarte otra vez Vas a salvarte otra vez Vas a salvarte ya ves Vas a salvarte otra vez 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 Gracias por ver el video.